¡Oh! Elegancia pura. Los chambelanes oficiales, ¿ah? Qué lindo, ¿ah? Chicos, bienvenidos. Gracias por estar aquí, chicas. Esperaba esta sorpresa tan linda para ella. O se asustó con la cara del chino, dile la verdad. Sí, se asustó un poquito. Ya ves tú. Cualquiera con el chino. No, pero la idea era darle una linda sorpresa. Para ti, Michelle, mira lo que hemos traído para ti. Y tú que eres una mujer emprendedora, una linda hija, gran hermana. Chambiadora. Y para que sigas creciendo. ¿Cómo debe ser? ¿Puede haber menos mi chico? Sí. A ver, Mario, te escuchamos. A ver, descríbelo un poquito. Es una mujer muy simpática. Ella es actriz. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Gracias por ver el video.